Hay rocas que se ponen en el camino y hay unos picos que no tienen nombre en mi mapa. Vengo siguiendo el barranco y ahora parece que tengo que subir el barranco por ahí. Vamos a ver, hay que rodear la roca. Sí, hay una especie de indicación. Y se supone que tengo que ir por aquí. Vamos a ver. Madre mía, cómo mola esto. Sí, creo que es por ahí por la derecha. ¡Uy! Hay agua aquí. Me subo sin matarme. Voy a mirar el mapa, creo que es por ahí. Pero mejor iré al mapa. Mola esto, eh. No, me he parado aquí. El mapa no me ha.